Y esta es pa' que la baile toda mi gente de Guerrero Y con onda tres, ay padrino Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si la gano ya estupo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baracas Que hay que saber baratear Pa' saber cuál es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicias Porque no le tienes miedo Esperando a Sota de Oro Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero De allá para el con papita En el pueblo de la X Si señor Un chico con la tren Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo no guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y allá para el patróncito Omar Y la Guzmán en Estados Unidos ¡Cómo no! Tengo el alma enamorada Nomás de pesar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Y bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Cuando me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Y allá para mi compadre Hermán Castillo En Macalenteja Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Como negar Que sufre El pecho mío Como borrar de mi alma Esta pasión Y sin débito XXXXXXX ھers Men 四 � 四 propose 四 四 八 四 四 四 Gracias.